Te veo peleando el tiempo, búsquete un trabajo serio Ya no te soporto más, no paras de hablar ni de gritar, me revientas los oídos Ay me gustó, me gustó, me gustó lo que pasó Ay me gustó, ay me gustó, ay me gustó, ay que no sé qué sé yo Yo no sé lo que sucedió, yo lo que sé que lo que hicimos me gustó Yo no sé lo que sucedió, yo lo que sé que lo que hicimos me gustó Ay pero que rico se siente, ser una pareja diferente Siempre vamos a encontrar la corriente, aunque diga que somos demente Pero que rico se siente, mi psicólogo y otro paciente Siempre vamos a encontrar la corriente, aunque diga que somos demente Pero que rico se siente Pero que rico se siente El party se formó Yo me voy contigo Tú te vas conmigo El party se formó El party se formó Esta es la mix de canciones de Sandra Sears Arts Todas las canciones que me encantan de ella Espero que les haya gustado mucho Para mí me fue un placer hacer esto Me encantó Si quieren un tutorial, díganmelo acá abajo en los comentarios Yo se los daré Y espero que les haya gustado Por favor, compártanlo Denle like Por favor, compártanlo Denle like Y suscríbanse Por favor Se les quiere mucho Adiós Me voy Adiós